El Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, a través del Canal 44, se sumará a la transmisión de clases a distancia para niños y niñas de educación básica y media superior adscritos a la SEP. Esto a partir del próximo 24 de agosto, cuando comenzarán las clases para el calendario 2021. Noticieros Teleurban